Día 2 creando un outfit de Roblox de 100.000 Robux muchachos Creo que la decisión de hoy va a ser fácil El primer item que compramos fue esa cabeza de pollo que solo costó 950 Robux O sea que todavía nos quedan 99.000 Robux Pero muchachos el item de hoy va a ser un poco muy caro Técnicamente el item que vamos a comprar no es un limitado pero vean esto Es el 31 de Octubre Y muchachos si saben que pasa en Octubre en Roblox saben cual item quiero Vamos a buscar Headless y esto es lo que queremos No es limitado pero solo lo puedes comprar en Octubre Se llama caballero sin cabeza y aunque es todo un conjunto de items Ya saben cual es el que quiero muchachos cuesta 31.000 Robux Ok muchachos ya lo compramos 31.000 Robux pero creo que va a valer la pena Era el último día y si no me voy a arrepentir el resto del año Ok aquí están todas las partes caballero sin no se que no se que no me importa nada de eso Aquí está cabeza descabezada vamos a ponernoslo Y carga 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 Ahí está muchachos el segundo item del outfit Miren nada más somos un pollo sin cabeza Eso es todo muchachos suscríbanse si quieren ver el resto del outfit y el like